¿Por qué no responde? ¿Amén? Así, siempre al terminar la oración, respondemos. Si oye, vamos a buscar el libro Éxodo. El libro Éxodo, capítulo 17, verso 1 a 7. Sí, el libro Éxodo, capítulo 17, verso 1 a 7. Sí, yo leo. Éxodo, capítulo 17, verso 1. ¿Por qué no? ¿Por qué bebamos? Y Moisés les dijo, ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed. Y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir del Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces, clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿Qué haré con este pueblo de aquí? Aún poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, Pasa delante del pueblo y toma contigo, de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu barra con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Joreb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar, Masa y Eriva, por la presencia de los hijos de Israel. ¿Y por qué tentaron a Jehová diciendo, está, pues, Jehová entre nosotros o no? Sí, hasta aquí. Sí, obviamente, nosotros aquí estamos, ¿verdad? Viviendo en la tierra por nuestro Dios, quien es el base de nuestra vida completa. Realmente sin Dios no existimos acá, ¿verdad? Sin Dios no hay nada. Realmente Dios es en la base de todo, toda la existencia. Por Dios, toda la cosa existe. Por Dios, ¿verdad? Nosotros también estamos aquí. Así que Dios es el alfa y omega, el principio, el fin, y el primer y el último. Así que Dios es en la base total de nuestra vida, completo, ¿no? Pero realmente todos los seres humanos no reconocen muy bien, ¿verdad? ¿Cuál es su base de vida? ¿Cuál es, verdad, su origen? ¿Cuál es su fuerza total? ¿Por quién vive? ¿Para quién vive? Mucha gente aún está bien, ¿verdad? Compundido. Creyendo, ¿verdad? Que solo existe. Evolucionado existe. Uno se procede de mon, ¿verdad? Un elemento que se hizo existe. Casualmente se evoluciona y se hace ya, ¿verdad? Con todo tipo de animales, ¿verdad? Y complejo y hasta llegar monos, monos, ya siendo humanos. Aquí nosotros estamos acá. Mucha gente piensa así, ¿verdad? Y absolutamente uno tiene fe. Mucha fe. Ciega. Para poder aceptar esa evolución. ¿Verdad? Y según la ley, jamás puede ocurrir esto. Según la ley universal, nunca puede ocurrir esto. Entre muchas leyes que están descubiertas hasta hoy, ¿verdad? Como la ley de gravedad. Y la ley. Y también una ley que se llama ley. ¿Cómo se llama? Que dice, ¿verdad? Ninguna cosa, ¿verdad? Ninguna cosa pueden armando complejo, siendo complejo. Siempre toda la cosa que existe, tal como dice, ¿verdad? Existe, se simplifica. ¿Sí? Entonces, según esta ley, realmente ninguna manera puede ser alguna cosa sencilla. Pasando tiempo se hace más complejo y completo y se crece. Nunca viene ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso se llama la ley de antropía, ¿verdad? Y entonces, según esta ley, absolutamente hacen contra la teoría de evolución. Evolución, jamás puede. Y se pegan con la ley universal antropía. Entonces, según esta ley, la teoría de la verdad siempre se cae. Por eso, por una inteligencia superior existe todo lo que existe. Por la creación de Dios. Aunque uno no puede ver con su ojo. Pero, ¿verdad? Pueden detectar científicamente que es la creación y la base total de existencia del universo. Pero viene una teoría, ¿verdad? Tan engañosa y mañosa que el diablo pone, para los que son rebeldes, se adapta muy bien. Por ser rebeldes, quiere rechazar a Dios. ¿Verdad? Uno que son criminales, no quiere que exista ni policía, ni OIJ, ni corte, ni, ¿verdad? Ningún tribunales, ¿verdad? No quiere. Por ser criminales, por ser malos, por ser pecadores. Y por ser verdad, que andan, ¿verdad? Haciendo maldad y maldad. ¿Qué necesita? Que no exista ningún policía que pueden capturarlo. Ningún corte que pueden dar sentencia, ¿verdad? No exista también cárcel donde pueden cumplir su sentencia, ¿verdad? Por eso no quiere que exista. Entonces, según la rebelión de seres humanos, pecadores, adopta muy bien esa teoría de evolución. Dios no existe. Solo nosotros existimos. Evolucionado de mono. Y se, ¿verdad? Se viene evolucionado todo el alimento que, si dice C-H-O-N, ¿verdad? Que es el mínimo, ¿verdad? El alimento que forma toda la, toda la cosa material. C-H-O-N, ¿verdad? Y, entonces, en esto, se ata muy bien esa teoría de evolución para todos los rebeliones que cargan su pecado, hacen maldad y quieren disfrutar su vida pecaminosa. No insista. ¿Verdad? Policía. No insista, ¿verdad? Policía. Onde hay juicio y cárcel y castigo. Así, la evolución apoya muy bien esa evolución de seres humanos. Pero la realidad. Dios, Él que da su sol sobre los justos e injustos. Dios hace chover sobre lo bueno y los malos. Dios es Él que da toda la paz de nuestra vida. Por eso, San Mateo, están hablando, ¿verdad? Sobre los labradores malvados. Oído, vamos a ver acá, y marcando bien, Éxodo, capítulo 17, del libro San Mateo. Capítulo 21. San Mateo, capítulo 21. Verso 33, dice así, yo leo. Oído otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La acercó de payado, capó en ella un lagal. Edificó una torre y la rendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus servos a los labradores, para que recibesen sus frutos. Más los labradores, tomando a los servos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros servos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, les envió un hijo, diciendo, tendrán, tendrán respeto a mi hijo. Más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderemos de su herencia. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le ataron, así dice. Tremendo, ¿eh? ¿Quién es el fundador de la viña? ¿Quién es el fundador de la viña? El Señor, padre de familia. Hubo un hombre, eso es una parábola, ¿verdad?, con un gran mensaje de Dios, para hacernos entender la posición de unos, y bien claramente, ante los ojos de Dios, con facilidad, y se explica así, para que uno entienda bien el mensaje que Dios quiere entregar al mundo. Según este mensaje, el Señor que dice, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó la viña, la acercó de el payado, cavó en ella un lagal, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, se fue de justicia. Está hablando aquí de creación de Dios. La viña, la base donde viven ahora los labradores, ¿verdad?, inquilino ellos, ellos no son dueños. Ellos no son creadores de la viña, formadores de la viña, ellos no son. La viña está, ¿verdad?, ya preparada por el Señor, padre de familia, con todo amor, con todo pan, con todo, ¿verdad?, esfuerzo realmente, ¿verdad? Está hablando aquí en ese capítulo 1. Dios creó en los cielos y la tierra. La tierra estaba desolada, en vacía, en tinebra. El espíritu se movía sobre la fase del agua, del aviso. Y Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Vio que la luz era buena, la llamó día. La tinebra, la noche, fue un día. Ese era el primer día, ¿verdad? Y el segundo día, Dios dijo, haya expansión para dividir el agua de arriba y debajo. Así se hizo. Así se, tercer, cuarto, quinto, constantemente, el Señor está haciendo, ¿no? Tercer día, Dios hizo toda la plantación sobre la tierra seca, porque en la cual se descubrió. Se fue llevar, canté, agua arriba. Segundo día, cuarto día, Dios hizo ya la estrella, la luna y el sol. El quinto día, Dios hizo todas las aves que vuelan en el aire y aves que nadan en el medio del agua. Sexto día, Dios hizo todo que andan con pata. Este animal, gigante, grande, que están extinguidos hoy en día, dinosaurio. Pinosaurio, ¿no? Quiere decir animales extinguidos. ¿Sí? Animales extinguidos. Debe haber diluvio universal, se cambia el clima tan quebrado, ¿verdad? Se entiende tan rápidamente, se viene el cambio climático. Entonces, se viene mucho que no adaptan a ese clima cambiado y se extinguen. Aún hoy en día, también, algunos animales se están extinguiendose, ¿verdad? En un tiempo, época de, cerca de diluvio universal, muchos animales empiezan a extinguir. Por eso, hoy en día, quedan como posibilizados. Ellos en un tiempo existían, ahora no, porque hayan extinguidos. Por no adaptar bien, cambio climático y todo cambio ambiente total. Porque depende de diluvio, tiene absoluto cambio sobre la tierra. Así que nosotros perdimos un mundo tan hermoso, un mundo tan bonito, un mundo tan lindo. Casi vivimos en esa época, a un ser humano, mil años por ahí vivían. Hoy en día, ni se imaginan vivir mil años, ¿verdad? Porque estamos en un mundo tan deteriorado. Pues ustedes son, ustedes y yo, somos tan pobrecitos. Apenas 70 años, 80 años vivimos. En un tiempo, aún, esta tierra, paco maldición, antes de destrucción de la etapa de agua, mucha gente, ¿verdad? Casi mil años, casi todos cerca de mil años. Cuando venga Cristo, se va a recuperar, así. Eso mejor que antes. Por eso, siendo justo, tiene gran ventaja. No procure, ¿verdad? O sea, tener vacaciones ya. Porque ya tenemos vacaciones, ya conservado, ¿verdad? Mil años de vacaciones, juntamente con Cristo en la tierra. Y luego, por la eterna, ya, juntamente con Cristo. Vale la pena vivir ahora, invirtiendo nuestro tiempo. Y en nuestro corazón material, en nuestro cuerpo, y también todo, ¿verdad? Para ganar a un alma más, según la voluntad anterior. Así que, último día del sexto día, Dios hizo ya, hombre, de polvo de la tierra. Y sopló aliento de vida. Y fue un ser viviente con su costilla, cuando estaba bien dormido. Así que Dios lo hizo dormir, quitó una costilla, hizo una mujer, Eva. Se confirmó total, se terminó todo. Toda la creación de Dios. ¿Quién hizo? El universo. ¿Quién hizo? La viña. La base de vida de los labradores. Inquilinos. Pues acá dice, se los arrendó, ¿verdad? Se la arrendó a unos labradores y se fue lejos, dice. Con promesa de regresar. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Uno descansa. Viendo fruto, come. Debajo de verdad. Ocas y rama, bien extendida. Con buena sombra, bajo sol, descansa. Ese alendadores, que son labradores, ¿verdad? Alendadores. Alendado, más bien, ¿verdad? Y alendados, ese labradores, tiene su familia, su esposa, sus hijos. Ya viven dentro de la viña. Como dice. Yo no. Antes ni tenían nada. Fuera de viña, sufriendo. Pasando gran africción. Paco, sol, se quem. No tienen trabajo, por lo cual ni come. Estaban andando como pobrecito. Pero el dueño, viendo esa pobreza, no se llama. Para arrendar en la viña hecha, disfruten la viña con sus familias. Sí, yo tengo un negocio, voy a ir, pero ya voy a regresar. ¿Qué quiere decir? Usted vive en ella. Pero no en la suya. La mía. Acuérdense. Esta mía. Pero se la arrendo a ustedes. Para que ustedes vivan bien, tranquilamente, con su familia, con su esposa, con su hijo. Alimentando bien a ellos. Que vivan bien, tranquilamente. En el principio, ellos deberían estar muy agradecidos. Contento. Gracias. Muchas gracias. Estaban más bien nosotros pasando hambre. Ahora ya podemos comer. Antes estábamos ya bajo sol. Pasamos mucha fricción, sufrimento y dolor. Ahora sí podemos descansar. Gracias. Gracias. Así. Con ese corazón tan agradecido, empieza uno. Pero pasando un poquito de tiempo, viene ya tiempo de cosecha. El dueño sabe muy bien. Claro, mi viña está bien. ¿Cómo estará? Todos los labradores estarán bien disfrutando mi viña que yo arenté a ellos. Con su familia estarán súper contentos. ¿Cómo estarán? Creo que estarán bien, ¿verdad? Entonces el dueño quiere compartir el gozo que ellos ya están disfrutando. Porque ya ahora, esta hora, esta fecha, tocaría cosecha. Buena cosecha de mi viña. Buquen, yo quiero compartir junto con ellos gozo y alegría y felicidad. Por eso el Señor envió a su servo, su servo. Váyanse ustedes para esa piña arentada, ¿verdad? Por los labradores, ellos estaban súper agradecidos, contentos conmigo. Ellos deberían estar súper contentos por su cosecha. Ustedes vayan para compartir junto con esa gozo, ¿verdad? Si tienen algún poquito de cosecha, ¿verdad? Que me la traiga. Yo quiero saborear la cosecha de la viña. Por eso llegan varios servos enviados por el Señor. Verso 34. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus servos a los labradores. Para quienes viven sus frutos. Pregunto, ¿de quiénes son frutos? ¿De los labradores o del dueño? Del dueño. El dueño hizo la viña, formando, ¿verdad? Como todo. Haciendo la viña, levantando la torre, excavando el lagal, ¿verdad? Y fallado también para protección. Y está bien. Todo preparó el Señor. Eres el dueño del fruto, obviamente. ¿Qué trabajan los labradores? Nada. Debajo de la sombra, ellos descansan. Y ellos están disfrutando la vida feliz en viña. Ellos no trabajan. El Señor hizo todo. Sistema automático. Se deja así. Se crece automáticamente. ¿Verdad? Y abunda. Final. Por eso ya. El Señor, ¿verdad? Junto con ellos. Quiere estar disfrutando frutos. Envió sus servos. Y llegan buscando frutos del Señor, ¿verdad? Frutos del Señor. Sí, nosotros venimos enviados del Señor. Quien fundó la viña. Para compartir junto con ustedes también, ¿verdad? Un poco de conso. Mi Señor. Nuestro Señor los envió. Sí. Entonces, ¿qué? Para que recibiesen, ¿verdad? Para que recibiesen sus frutos. Frutos del Señor. Bueno, de ellos, labradores. Pero treinta y cinco, ¿qué dicen? Pasan los labradores tomando a los servos. A uno golpearon. A otro mataron. Y a otro apedrearon. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? El Señor busca sus frutos. Y los labradores, ¿verdad? A uno lo golpearon. A otro lo mataron. Y a otro lo apedrearon. ¿Qué pasó? Treinta y seis envió de nuevo otros servos. Más que los primeros. Más cantidad de servos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Así no puede ser. El Señor envía más cantidad de servos que los primeros. Treinta y seis envió de nuevo otros servos más que los primeros. E hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo. Diciendo, tendrán el respeto a mí. Segunda vez envía más cantidad de servos, ¿verdad? Y igualmente maltratados. Fueron golpeados. Fueron matados. Y fueron apedreados. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El Señor hizo la viña. ¿Verdad? Completo. Levanta la tora con su esfuerzo. Con su trabajo. Y excavando lagal. Preparando todo cuando tengan cosecha que puedan preparar. Y vayan los tapias para protección total. Y arrendó a ellos, los labradores. Ellos sin pagar nada entraron. De la gratuita también. Ellos viven en la viña. Automático. Sistema automático. Cuando llega a su estación, se lleva fruto. El Señor envía a su siervo para compartir junto con ellos un gozo. De cosecha de frutos. Pero los siervos fueron, ¿qué? Maltratado. ¿Sí? A uno, ¿verdad? Golpearon. A otro mataron. A otro apedrearon. Segunda vez enviado, pasaron miso. Algo está pasando mal, ¿sí o no? Con los labradores. Se ha equivocado. Creyendo, pensando en esta mía. Cuando vienen ya los, ¿verdad? Siervo enviado del rey. El Señor. Ellos se sienten con una invasión. Esa mi viña. Mi mundo. Mi, mío, mío, todo mío, ¿sí o no? ¿Quiénes son ellos para pedir frutos? Este es fruto mío. Pregunto, ¿cómo es suyo? ¿Usted qué hizo para la viña? ¿Usted fundaron la viña? ¿Ustedes hicieron las torres? ¿Ustedes hicieron el lagán? ¿Ustedes hicieron la fallada? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Suya. Esa es la viña. ¿No hay nada de creador? ¿No hay nada del Señor? ¿No hay nada de creador de la viña? ¿No hay que arrendar a ustedes? Que vivan debajo de sombra de viña. Disfrutando buen fruto. El dueño. ¿Verdad? Quiere compartir ese coso. Que cosecha. Es algo tan grande, tan mucho es esto. Hasta matarlo. A golpearlo. Y apedrearlos a los enviados del Señor. ¿Está bien o está mal? Está mal. En la mente de los labradores. Desaparezca el Señor. Dueño de esta viña. Para que nosotros apoderemos nos de la viña. Como la nuestra. Esta molestia. Esos siervos enviados del Señor. Esa es la molestia para ellos. Porque esta viña mía. Ellos ya están tomando la suya. No existe el Señor. Desaparezca el Señor. ¿Sí o no? Y ahora ya matando. Apedreando, matando y golpeando a los siervos enviados del Señor. Y segunda vez más cantidad. Están tan igual. ¿Qué esperaría? Así siendo pecadores. Así seres humanos. Así. ¿Qué esperaría? Haciendo toda maldad contra Dios. Convertido, ¿verdad? Como un labrador. Es el malvado. ¿Sí? Quieren vivir según su gusto. Según su parecer. Según su deseo. No haya. No exista Dios. No exista, ¿verdad? En juicio. No exista en castigo. No exista en cielo. Ni exista en infierno. Aquí. Yo. Mío. Conmío. Todo mío. Disfruto y un día. Desaparezca todo. En esa rebelión. Nacen. Día de. Evolución. ¿Verdad? Aún mucha gente, ¿verdad? Quiere. Vivir. Sin interrupción de Dios. Yo. Como yo quiera. Como rey. El Señor final, ¿verdad? Viendo toda esa situación. Sabiendo toda esa cosa que pasó tan trágicamente, ¿verdad? Él decide enviar su hijo. Por eso ahora, capítulo 21. Del siglo 37 dice, Finalmente les envió su hijo. Diciendo, tendrá respeto a mi hijo. Más los labradores, cuando vieron al hijo, Dijeron entre sí, Este es el heredero. Vení. Matémosle. Apoderemos. Matémosnos de su heredad. Ahí se descubre su corazón bien profundo, ¿sí o no? Ahí descubre. Totalmente fondo de corazón de ellos. ¿Por qué maltrataron a los siervos? El primer grupo y el segundo grupo. Ahora ya. Viendo al hijo, ya se descubre total. ¿Verdad? Cuando vieron, dice, Verso 38. Más los labradores. Cuando vieron al hijo, Dijeron entre sí, Este es el heredero. Vení. Matémosle. Y apoderemos de su heredad. Y tomándole, Le echaron fuera de la viña. Y le mataron. Pregunto. El señor. No hubiera captado que iba a matar a su hijo. Viendo actitud tan malvados, Los labradores tan malvados. Matan primer grupo. Segundo grupo, mayor cantidad. Y maltratan y matan. Y enviaron a su hijo. Pero en. En Dios. Ese corazón tiene. Muy positivo. Sí o no. Por lo menos. Hijo. Cuando yo lo envío a mi hijo a ellos. Tendrá. Tendrán el respeto a mi hijo. Pero terminan matando. Para. Poder. Apoderemos. En la. Viña. Como la nuestra. Ahora viene el heredor. ¿Verdad? Matémoslo a él. Para que ya esa viña sea. Mía. Sea. Nuestra. Maldad. Maldad. Llena de maldad. Sí. Por eso hoy en día. Seres humanos se olvidan. Cuál es su origen de fuerza. Su origen de su vida. Origen de su base. De su. Tierra. Donde pisa. El señor. Con esa actitud. Verdad. Uno. Olvida de su origen. Cuando uno. Verá trabajando. Señor. Está bien. Bien preparado. Para dárselo todo. Todo. Pero no pueden daltárselo casi nada. Porque tiene en mente de labradores malvados. Todo mío. Sí. Mío. Mi trabajo. Mi casa. Mi. Mi obra. Mi salario. Mi salud. Sí o no. Mío, mío, mío. Eso pues la verdad. Compartir con el señor. Muy difícil. Por quien mío. Por olvidar eso de su origen. Eso es esto. Deuteronomio dice. Deuteronomio capítulo 8. Capítulo 8. Verso 1. Deuteronomio capítulo 8. Versículo 1. Dice. Cuidareis. De poner por obra todo mandamiento que Dios ordenó y para que Ibai, si se hay multiplicado, si entréis, si entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años. Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habíais de guardar o no sus mandamientos. Si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener amor. Y te sustentó con maná, con comida que no conocía tú y tus padres le habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce así en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardará pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos, temiéndole. Así Jehová Dios, ¿verdad? Cuidando perfectamente, sacándolo, ¿verdad? De haber sacado de Egipto, estás llevando. Y siempre para entrenar, ¿verdad? Probando, afligiéndote y probándote. Y para saber, ¿verdad? Y había de en tu corazón. Así, Señor, estás llevando, ¿no? Pero, final, Señor, ¿qué es lo que dice Teodonómico, capítulo 8? Cuando ellos tengan, dice ellos tengan, todo final. Capítulo 8, verso 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y su decreto y sus estatutos y que yo te ordeno y no suceda que comas y te sacies, edifiques, buena cosa en que habites. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieras se aumenta. Amén. Y se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios que te sacó de tierra del Egipto y de casa de certidum, que te hizo caminar por un deserto grande y espantoso, lleno de serpente ardiente y de escorpiones y de sed. Donde no había agua y el te sacó agua de la roca del pedernal. Cuando tenga todo. Parece preocupación de Dios se olvide, ¿verdad? Ellos de Dios. Pero al final cuando uno olvida de Dios que dice, acá en el versículo 17 dice, diga tú en tu corazón, diga en tu corazón, mi poder, mi fuerza de mi mano, me ha traído esta riqueza. Dice eso, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas. Dice eso, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas. Si no, yo te di poder para que tú hagas tu riqueza. ¿Quién es el origen? Fuerza que uno con la cual puede trabajar, salud con la cual puede andar, toda la paz de vida, Dios es Dios. Por eso Dios se llama la roca, la peña. Por eso apóstol Pablo, y todos los apóstoles, se reconoce muy bien, ¿cuál es su base de fuerza siempre? Ellos, ¿verdad? Bien, fundado en esta roca, Cristo. Ellos estaban edificando su vida, cuidosamente. Rey David, aún siendo emperador de, ¿verdad? Imperio, gigantesco imperio hebreo. Sobre Babilonia, Egipto, Libia, y sobre todo los países potenciales estaban sobre todo. Pero siempre, David dice, Jehová es mi roca, Jehová es mi peña. ¿Sí o no? Salmos 31. El libro Salmos 31. Versículo 1 a 3, Salmos 31. En ti o Jehová he confiado, no seas yo confundido jamás, líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte. Y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca, mi castillo. Por tu nombre, me guardará, me encaminarás, dice. Por eso, David, ahora ya confiesa, ¿verdad? Señor, tú eres mi roca, ¿verdad? Mi roca, mi castillo. Tú eres mi base de vida. Por eso, la Biblia está hablando, los prudentes, sobre qué edifica, los insensatos, sobre qué edifica su casa. San Mateo, capítulo 7. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién? Hombre prudente, edifica su casa sobre la roca. ¿Sí? 25. Descendió lluvia, vinieron rubios en los ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿No cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron viento, y dijeron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Por eso los hombres, ¿verdad? Y, eh, prudente, edifican su casa sobre la roca. Los otros insensatos sobre la arena. No buscan la roca. Hablando de qué señor dice esto. San Mateo, capítulo 7, eh, hablando de algo tan importante, ¿verdad? Versículo, capítulo 7, verso 13, dice, Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y angosto es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pues el señor manda al mundo entero, entrar por la puerta estrecha. ¿Qué es la puerta estrecha? Y el camino, angosto. Mucha gente piensa así, ah, mira, puerta estrecha, ¿por qué? Muy difícil, muy, muy, muy difícil, por eso puerta muy estrecha, y, eh, angosto, muy, ¿verdad? Es como, angosto, puerta muy, ¿verdad? Estrecha, y camino muy angosto, ¿por qué? Mucha prisión, mucho sufrimiento, mucho dolor, y mucha pena. Por eso, suena esta puerta muy angosta, camino, eh, eh, puerta estrecha, camino angosto. Otro, otro, entra por la puerta ancha, muy, muy, muy fácil, muy contento, muy gozoso, y camino también bien espacioso, muy fácil. Siempre la gente entiende, al contrario, al contrario, al contrario, al contrario. Pero en esta puerta ancha, y camino angosto, muy difícil, muy sacrificioso, muy doloroso, muy penoso, el que pasa esta puerta ancha, y camino espacioso. Espacioso. Y mucho entra. Usted ve el mundo entero, ¿por dónde entra? ¿Por la puerta estrecha o ancha? ¿Ancha? Sí. ¿Viven felices? ¿Contentos? Viven bien apoyados, animados, bien súper enérgicos, viven ellos. Yo los veo muy deprimidos, muy paquitos, muy sufridos, muy quebrantados. Siendo hiper millonarios sufren, ¿verdad?, depresión. Siendo pobres, ¿verdad?, económicamente están sufriendo la prisión de vida cotidiana. ¿Quiénes tan felices? ¿Quiénes tan contentos? ¿Quiénes tan bien animados? ¿Quiénes tan súper felices? ¿Cuál? Dígame, ¿cuál? ¿Steven Jobs? ¿Él? ¿Feliz? ¿Cuándo él murió? ¿En Corea salió, verdad, libro? ¿En serio? ¿En serio? Steven Jobs. Hombre exitoso. ¿Eres exitoso? Bill Gates. ¿Exitoso? Elon Musk. ¿Exitoso? Un día un rico, verdad, recibió una salvación. Tenía setecientos empleados. Un día ya testificó, hermano, yo era pobre, totalmente pobre, era. lo único que tenía es dinero pero ahora tengo yo gozo, alegría felicidad tengo libertad, esperanza para entrar al cielo, ahora Señor vive en mí, soy justo hermano, estoy súper contento él era pobre, miserable porque lo único que tenía es dinero, mucho dinero pero nada más el dinero hace feliz el dinero hace llenura del alma, corazón jamás nuestra imagen nuestro espíritu fue según imagen de Dios diseñado según imagen de Dios sin que haya presencia de Dios perdido en el corazón no hay felicidad verdadera no hay gozo verdadero no hay libertad verdadera donde hay Espíritu Santo hay libertad cuando viene libertad, cuando Espíritu Santo entra en mí se me se me, verdad, llena en mi espíritu total ahí viene chenura verdadera lleno de Espíritu Santo lleno de felicidad lleno de gozo lleno de convicción lleno de ánimo lleno de esperanza ¿quién tiene ese derecho de disfrutar esa vida abundante? cristiano renacido ellos cristiano renacido con mucho, con poco con nada viven felices porque ellos no son depende de la situación sino depende de Dios quien es su roca David perseguidos por medio de Saúl pasando mucho peligro de muerte gozoso en vive cantando siempre en la mano de David arpa cantando al Señor una prisión y dificultad suplemento escasez llenura aún siendo rey emperador de rey siempre canta al Señor yo ves mi pastor nada me faltará por eso la puerta estrecha el camino angosto no significa que sea muy costoso dificultoso problemático o doloroso no jamás al de vez ese camino muy feliz camino muy bonito lindo hermoso lleno de verdad felicidad esperanza reposo paz libertad toda la bendición que viene de alto del Padre llenísima porque se expresa puerta estrecha camino angosto cuesta cuesta ver cuesta hallarlo por eso suena así porque mucha gente confía en su cabeza si o no mucha gente confía en su propio corazón como dice proverbio capítulo 28 verso 25 verso 25 el que confía en su propio corazón es necio por lo cual no lo halla el camino feliz porque angosto porque se ve angosto cuesta cuesta verlo con esa necedad confiando tanto en si siendo altivo orgulloso muy difícil pero bienaventurado los que son pobres en el espíritu porque el reino de Dios será de ellos con corazón pobre corazón humilde si se ve esa puerta estrecha mi camino a costo con eso soy predicador predicando renacido en 1986 siendo evangelista desde 1989 pastoreado como nombrado como 92 o 91 desde aquel tiempo hasta hoy ya 12.024 predicando encuentro todo tipo de personas en diferentes países pero ahí se ve igualidad universal que nunca se cambia corazón pobre bienaventurado corazón humilde bienaventurado ellos rápidamente alza puerta estrecha camino angosto y disfrutan felicidad por al contrario hombre necio hombre insensatos oyendo toda esa palabra hace caso edifica su casa de vida sobre arena cuando está común y corriente día clima normal no pasa nada cuando llueve cuando se forman ríos quienes están levantando su casa sobre la roca una cosa otra en la casa sobre arena otra cosa se deriva total cuando usted ve verdad hoy en día clima tan cambian si o no cualquier casa sobre arena se deriva a la parte sobre sobre tierra verdad cuando invade inundación se avanza todo se abranca todo se abranca todo casa sobre roca se mueve así así que la base de nuestra vida es la roca pues ahora nosotros leímos acá verdad éxodo capítulo 17 el libro el libro éxodo capítulo 17 cuando ya pueblo de Israel sale del Egipto ya camina hacia la tierra de Canaán tierra prometida de Dios prometida con Abraham Isaac y Jacob en el medio de camino se ve una gran dificultad porque ellos llegando un lugar saliendo verdad de ser posin llegando un lugar que se llama Repirim todo el pueblo se queja contra Moisés tú nos sacaste del Egipto para matarnos con sed pero acá dice probando a Dios esa actitud hay que cambiar actitud de coquejan actitud de probar si justo ellos ya vieron como Dios mandó verdad Maná cuando ellos terminan verdad pasar un mes pierden toda la cosa que sacan de Egipto como pan para sobrevivir pasa todo ellos pensaban que ese viaje corto ahí está más allá verdad entonces por ahí con esa masa en la cantidad de masa si podemos comer en camino para llegar a la tierra de Canaán pero pasando 30 años no pasó nada se perdió todo ya no tiene nada la masa ni pan ni pan duro ni mozo no nada nada están quejando si yo nosotros si hubiéramos quedado en Egipto pero si no mejor tú nos sacaste aquí para matarnos con hambre hay que cambiar la actitud Dios envió por Moisés a Nación cada mañana alrededor de su tienda donde está acampado siempre cae en maná y maná y maná comiendo muy bien si o no entonces Dios es el Dios verdadero pase de su vida total si lo que falta siempre va proveer debería creer confiar también alabar al Señor en el medio de toda necesidad y aflicciones porque Dios que conoce de todo y va responder pero ahora llegando en el dividir se quejan no hay agua estamos a punto de morir nuestros hijos y también nuestros animales están a punto de morir intentando a Dios a ver que dice que hace Dios pues este tiempo Moisés oró dice verdad el capítulo 17 verso 4 entonces clamó Moisés a Jehová diciendo que haré con este pueblo de aquí a un poco me apedrearán y Jehová dijo a Moisés pasa adelante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu barra con quien golpeaste el río y ve aquí yo estaré delante de ti aquí sobre la peña en y golpearás la peña y saldrán de estas aguas y beberá del pueblo y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel pues ahora Jehová Dios responde a Moisés que clama a Jehová ¿qué hago Jehová Dios? ahora yo casi me matan apedreándome Jehová Dios que dice que tienen tu mano si señor tengo la para tomala frente de la peña yo voy a estar ¿verdad? contigo frente de ti aquí Jehová dice versículo 6 aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en donde Jehová Dios estará dice sobre peña frente de ti sobre la peña yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb y golpear la peña y saldrá de ella agua Dios da agua ¿verdad? da agua ¿en qué manera? cuando tú golpes esa peña ¡pah! saldrá agua de la peña para que todo el pueblo de Israel tome agua saciadamente juntamente con todos sus animales porque eso estaré sobre la peña ¿qué significa eso? porque cuando Moisés pegue cuando Moisés pegue en la peña saldrá agua en el desierto donde no hay agua agua es vida agua viva el agua en el desierto es la vida sin agua ya está muerta tú golpea la peña yo estaré sobre la peña saldrá agua y todo el pueblo y todo animal de tomar antes esto es sombra de la muerte de cristo tú golpe esa peña golpeada sacará agua para dar vida a todo vosotros explico esa peña es cristo pues como estamos hablando constantemente la peña la roca todos son sombra de jesús por ejemplo ahora san mateo san mateo capítulo 16 san mateo capítulo 16 san mateo capítulo 16 cuando llega cristo y su discípulo verdad en en la región de cesárea capítulo 16 verso 13 viniendo jesús a la región de cesárea de filipo preguntó a su discípulo diciendo quien dicen quien dicen los hijos en los hombres que es el hijo del hombre ellos dijeron unos Juan el bautista otro elías y otro jeremías o alguno de los profetas él les dijo y vosotros quien decís que soy yo respondió simón pedro dijo tú eres el cristo el hijo del dios vi bien entonces le respondió jesús bien aventurado eres simón hijo de unas porque te lo reveló no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los sociales y y yo también te digo tú eres pedro sobre esta roca y sobre esta roca edificar en mi iglesia pregunto quién es esta roca Cristo no es pedro pedro significa piedra es piedra pedra piedra no es roca Cristo es roca Pedro es una piedra viva él cuenta primero en Pedro capítulo yo soy piedra viva Pedro es una piedra Cristo es roca base de iglesia por eso acá dice verso 18 yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca esta porque esta porque el tema principal que está tratando entre Cristo y los discípulos es Jesús Jesús es esta roca el tema principal que está compartiendo ahora verdad sobre esta roca Jesús edificar mi iglesia las puertas así la potestad de verdad las puertas de hades no prevalecerán contra ella así que la iglesia verdadera está fundada sobre la roca no sobre arena cualquier verdad doctrina falsa idea human invento de hombre así no esta iglesia verdad era fundada más sobre la roca sobre la peña está fundada por lo cual la iglesia tiene autoridad edad vida o no por el evangelio hoy en día verdad como iglesia católica dice verdad yo te limpio yo te perdono mentira un pecador peor no puede perdón perdón otro pecador jamás pues existe un compesionario en iglesia católica absoluta mentira está hablando aquí en el versículo 19 y a ti te daré la llave del reino de los cielos que es la llave del reino de los cielos las palabras del evangelio de la salvación romano capítulo uno verso 16 porque no me avergonzo del evangelio porque es poder de dios para salvación a todo aquel que cree pudió primeramente también al griego por eso que es el poder de dios para salvación que es la llave del reino de dios su evangelio todo ser humano está con corazón candado con pecado con que abril con el evangelio pues la iglesia que tiene el evangelio fundada sobre la de abril si no usa llave mantiene con candado cerrado por eso a ti te daré la llave del reino de los cielos y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos porque no predica sigue atado nace atado vive atado muere atado con pecado adonde va el fuego con seres humanos y todo lo que desatare usa evangelio aplica la llave del reino de dios en la tierra será atado en los cielos todo se determina aquí futuro de eterno de cada uno más allá aquí se determina por eso esa responsabilidad de cada cristiano renacido el amor no viven acá para trabajar no vive para hacer empresa o vive aquí para pasear no vive para formar hogar casa educar alimentar sus hijos no viven aquí es todo secundario ustedes viven por eso ocupan eso ustedes viven para cumplir aplicación de llave del reino del cielo para salvar al alma es 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 primero verdad valor que dios da cuando se predica evangelio por la iglesia hasta comprender la tierra crito ya viene dios lleva su iglesia el mundo entero se convierte su empresa su casa su carro su casa donde está pagando siempre la cuota con tanto esfuerzo trabajando duro duro para su patrón pero para un salario si o no esa casa preparada para usted con tanto esfuerzo se quema todo su mejor ropa se quema su mejor pinca su negocio su empresa se quema su caro se quema se explota todo único que vive para siempre su alma renacida y alma a quien predicaba rescatando como aplicando este evangelio rescata se va junto con usted único dos cosas eternas dos tipos de alma predicada por ustedes eternas todo lo demás se quema se destruye todo la roca es Cristo porque Moisés golpea la roca eso significa matar a Jesús para nuestra salvación yo estaré sobre la peña tú la golpeará tú golpearán la peña saldrá agua saldrá vida por la muerte de Cristo viene vida para nosotros primero con corintios capítulo diez primero corintios capítulo diez verso uno porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestro padre todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual está hablando de maná que caía alrededor de su donde estaba acampado todo pueblo de ser verdad cuatro y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía está hablando de de vidim donde estaban hablando que cuando puede ser con agua hoy se pegó la peña salió agua se salvaron ellos todo de la muerte está hablando ese tema eso todo bebieron una misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual y los seguía y la roca es cristo que es la roca cristo base de nuestra vida el mismo dios cristo golpeado crucificado crucificado maltratado muerto nos dio su vida a nosotros pues juntamente con cristo no se resucitó juntamente con él con cristo nos hizo sentar en los lugares celestiales en capítulo 2 dice así por cristo quien es la roca golpeada pero el problema hoy en día es lo que pasa sigue golpeando la roca sigue golpeando la peña una vez suficiente pero sigue golpeando peña vemos el el número el número capítulo 20 el libro número capítulo 20 el capítulo 20 si 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 número capítulo 20 versículo 10 Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeliones Os hemos salido, hacer salido agua de esta peña Una pregunta, bien irritada, ¿sí o no? Ahora yo leí muy poquito, ¿sí o no? Ahí muy poquito yo leí Oíd ahora rebeliones Creo que Moisés no hubiera dicho así Oíd rebeliones Os hemos de hacer salir agua de esta peña Creo que así hubiera dicho Moisés Como le dicen yo ticlé El Señor está bien calmado Dice suavito ahora Moisés ante todo el pueblo Cuando ni había verdad parlante Ni equipo de sonido Para que oiga hasta el último final de verdad Como línea Obedeo dicho Gritándose o no Con todo voces Hago Copio eso Oíd ahora Rebelde Abra dicho eso o no Yo hago salir agua de la roca Esto también Bien calmado ¿Qué pasó? Moisés está muy irritado Está enojado Está bien conmovido por rebelión del pueblo Ahora no aguanto La cosa es que Ahí está El error pésimo de Moisés Gran equivocación de Moisés Por lo cual Ni puede entrar en la tierra de Canaán Dios confirmó Tú No vas a entrar En la tierra prometida Con mi servo Abraham Misada Jacob Tú quedas Fuera ¿Qué onda? Porque Dios había dicho En esta situación Capítulo 20 Pasó lo mismo Esa misma situación ¿Verdad? Verso 2 Porque no había agua Para la congregación Verso 2 Se juntaron contra Moisés Y Aarón Y habló el pueblo Contra Moisés Diciendo Ojalá hubiéramos muerto Cuando perecieron Nuestro hermano Delante de Jehová ¿Por qué hiciste Venir la congregación De Jehová Este deserto Para que muramos Aquí Nosotros Y nuestras bestias Y por qué Nos has hecho subir De Egipto Para traernos A este mal lugar No es lugar De cementera De higuera Y de piña Ni de granadas Ni aún De agua Para beber Se fueron Moisés Y Aarón Delante de la congregación A la puerta Del tabernáculo De reunión Y se postraron Sobre su rostro Y la gloria De Jehová Apareció Sobre ellos Y habló Jehová A Moisés Diciendo Toma la vara Y reúne La congregación Tú y Aarón Tu hermano Y hablás Y hablás A la peña Ahí Importante La palabra No es verdad Repetitiva Mucho piensa Ah, esta palabra Igual otra No es así Acá Señor Viene específicamente Dice Verso 8 Toma la vara Igual que Es verdad Es el capítulo 17 Pero ahora dice Toma la vara Y reúne la congregación Tú y Aarón Tu hermano Hablar Hablar Peña Hablar Golpear Hablar A la peña A vista de ellos Porque ellos todos ven Que está haciendo usted Y Taraz Debe O no Y Otra vez Hablar a la peña A la vista de ellos Y ella Taraz Su agua Piña Peña Taraz Su agua Y De esa Caraz Agua De la peña Y Taraz Debe A la congregación Y a sus Bestias Jehová Mandó así ¿Qué mandó Jehová? Ahora No Golpear Golpearás La peña No Hablar A la peña Igual o diferente Primer caso Hecho capítulo 17 Segundo caso Número capítulo 20 Diferente situación Aunque sea la peña misma Pero señor Dice Diferente Antes Golpearán la peña Ahora Hablar La peña Sacarás Al Pero Moisés A irritado Bien Y Errados Si o no Pues ahora Ya gritando Tantísimo Verdad Oye Ahora Deben De eso Hemos De sacar Salir Hacer Salir Agua De esta Peña Pero Once Que hizo Entonces Al Sombo Y Se sumando Y Golpeo La peña Con Son Para Dos Veces Pero también No era una vez Si no Dos Veces Atar De nuevo A Cristo Cristo Una vez Suficiente Morir Para dar La vida Eterna Al mundo Oye Ahora Golpea Otra vez Y golpea Ahora Dos Veces Pa Pa Aunque Jehová Había Dicho Hablar A la Peña Maldición Para el Que Segunda Ve Golpea La Peña Tiene Sentencia Pero Seguro Entonces Alzo Moisés Su Mano Y Golpeo La Peña Con Su Para Dos Veces Y Salieron Muchas Agua Y Bebió La Congregación Y Sus Bebida Y Jehová Dijo Moisés Y Aarón Porque Cuánto No Creísteis En Mí Cristo Cristo Dios Cuestra Con Su Fe Verdad Porque No Creíste En Mí Para Santificarme Delante A los Hijo De Israel Por Tanto No Meteréis Esta Congregación En La Tierra Tierra Que Les He Dado Hoy Se Entra En La Tierra De Ganano No No Entra No Dice No No Meteréis Esta Congregación En La Tierra Les He Dado Quien Lo Mete Quien Lleva Esa Congregación Josué Se Llama O Significa Josué Jesús O Sea O Sea Tres Nombres Son Mismo Sentido Salvador Significa O Sea Profeta O Sea Josué General Josué Que Lleva Puebla Israel En Pondo De Tierra Y Cristo Jesús Jesús Tres Nombres Significa Igual Salvación Josué Se En Carga Lleva La Congregación Moisés Mira La Tierra Donde Producen Leche En Viel Tierra Prometida Con Abraham Y Saca Jacob La Ve No Entra Por Esta Desobediencia Por Esta Incredulidad ¿Sabe Que Pasa Hoy En Día Cuanta Gente Está Golpeando Segunda Vez Tercera Vez La Peña De Cristo Por Su Incredul Porque Sigue Pidiendo Perdón Esperando Que Cristo Venga De Nuevo Que Muera Por Mi Pecado Por Lo Cuanto Pido Por El Cuanto Pido Vamos a Ver Aquí Vamos a Ver Hebreo Capítulo Dos Hebreo Capítulo Dos Hebreo Capítulo Dos Verso Uno Y Por Tanto Es Necesario Que Con Más Diligencia Y Atendamos A Las Cosas Que Hemos Oído No Sea Que Nos Deslizemos Porque Si La Palabra Dicha Por Medio De Los Ángeles Fue Firme Y Toda Transgresión Y Desobediencia Recibió Junta Retribución ¿Cómo Escaparemos Nosotros Si Descuidamos Una Salvación Tan Grande Pregunto ¿Cómo Descuidan Dos Hebreos Una Salvación Tan Grande Este Libro Hebreo El Que Estaba Super Preocupado Por El Pueblo Escogido De Dios Israel Amaba Mucho Pueblo Israel A Los Judíos Él Escribe Aparte Para Los Judíos Pues Ahora Estaba Preguntando ¿No? Una Pregunta ¿Cómo Escaparemos Nosotros? Si Descuidamos Una Salvación Tan Grande Los Judíos Vieron Con su O Y Con su O Al Verbo Vivo Y Paltaron Con su Man En ¿En Cuál Territorio Cristo Murió En Territorio De Los Judíos Viendo Lo Golpearon Ellos Primera Vez Mataron A Jesús ¿Quién Mataron? Los Judíos Mataron Golpeando La Peña Sobre La Cuarta Está Jehová Cristo Está Ahí El Espíritu De Dios Está Con su Cuerpo Suplendo Dolorido Quebrantado Están Muriendo Ellos Golpearon Y Final ¿Qué? Debe Haber Matado A Cristo Quien Murió Por El Pecado En Mundo Ellos Rechazan Esperamos Otro Mesías Jesús No fue Nuestro Mesías Tiene Ven Otro Mesías Y Sigue Matando Animales ¿Qué Significa? Está Golpeando Segunda Vez A Jesús Están Matando Segunda Vez A Jesús Hebreo Constantemente Están Hablando Así Capítulo Cuatro Verso Uno Temamos Pues No sea Que Permaneciendo Aún La Promesa De Entrar En Su Reposo Algunos De Vos Otros Parezcan No Haberlo Alcanzado Porque También A Nosotros Se Nos Ha Anunciado La Buena Nueva Predicando El Evangelio A Igual A Todo Judío Verdad Como A Ellos Pero No Les Aprovechó Héroe La Palabra Por No Y A Compañada De 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 Fe En Los En La O O 0 Viendo O Yendo Palpando Conociendo Todo Final Rechaza Porque Cree En Otro Otra Idea Jura Ism Rechaza ¿Cómo? ¿Cómo? Ellos Pueden Entrar En El Reino De Dios Preocupando El Opinion Ahora Hebreo Capítulo 6 Dice Aquí Están Hablando Que Pegan Ellos Otra Vez Peña De Cristo Verso 1 Hebreo Capítulo 8 Verso 1 Por Tanto Dejando Ya Los Ordimientos De La Doctrina De Cristo Vamos Delante A La Perfección No Echando Otra Vez El Fundamento Del Arrepentimiento De Obras Muertas De La Fe En Dios De La Doctrina De Bautismos Y De La Imposición De Mano De La Resurrección De Los Muertos Y Del Juicio Eterno Esto Haremos Si Dios En Verdad Lo Permite ¿Por Que Es Imposible Imposible Que Es Imposible Vamos Que Los Que Una Vez Fueron Iluminados Just Arron Del Don Celestial Y Fueron Esos Participantes Del Espíritu Santo Así Mismo Justaron De La Buena Palabra De Dios Y Los Poderes Del Siglo Venidero Y Recallero Imposible Que Sean Ellos Renovado Dice Porque Recayeron Desde Que Debe Haber Experimentado Todo Manifestación Del Santo La Buenas Palabra Del Cristo Jesús Verdad Viendo Todo Maravilla De Cristo Milagro Y Todo 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 Completo Hasta La muerte De Cristo Con Su Ojo Vieron Ellos Golpearon La Peña De Cristo Y Pero Final Señor Por Su Evangelio Tan Perfecto Responde Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Cristo cargó pecado del mundo entero. Hasta pecado de Judas Iscariote que entregó a Jesús. Hasta pecado de los judíos que mataron a Cristo golpeando la peña. Crucificándolo, maltratando total. Mataron todos los profetas que fueron enviados anteriormente desde Abel hasta el último profeta que fueron martirizados. Cuyo pecado todo grito cargó. Y hasta que todos los judíos matan a Jesús con su propia mano. Sí, realmente que la mando, verdad, ¿verdad? Te ponía bien a tu. Si tú perdonas Jesús, no es fiel para César. Nosotros no tenemos otro rey. Si no, solo César. Mátalo, crucifíjalo. No, dos judíos gritaron. Grito cargó todo este pecado de rebelión de judío hasta matar a Jesús cargó. Todos sus pecados que cometen ahora también y han pecado y pecaron futuro también. Grito cargó una vez. Todo sobre. Y aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora como cordero para matar a Dios fue llevado como mataderos. Grito no fue bautizado una vez, dos veces. Bautizado en el agua río Jordán por Juan Bautista para quitar el pecado del mundo. Segundo bautismo en su sangre. Terramando su sangre. Bañado en su sangre. Bautizado en su sangre. Grito murió para cancelación de todo nuestro pecado. Y perdonó a todo. De todos los pecados. Pero sigue golpeando. Porque recayeron. ¿Qué significa? Debe haber experimentado todo. Final. No creen. Por eso acá dice. Versículo. Seguro. Y recayeron. Se han. Otra vez se han renovado. Porque recayeron. No creyendo. No hay forma de renovación para ello. Jamás. Porque en la salvación. Únicamente por la fe. En el Evangelio de Cristo. ¿Verdad? Por eso recayeron. Se han. Otra vez se han renovado. Para arrepentimiento. Crucificando de nuevo. Dice. Crucificando de nuevo. Para sí mismos. Al hijo de Dios. Y exponiéndole a. Vituperio. ¿Cómo está? Golpeando. ¿Cómo está? Crucificando de nuevo al hijo de Dios. Esa santo. El Evangelio. No creyendo. Y sigue pidiendo perdón. ¿Qué significa? Cristo murió malamente. Primer muerte. Espero que sea segunda vez. Por mi pecado. Que tengo yo. No existe. Por eso como sombra de los que golpean. Sigue golpeando la peña de Cristo. Peña que es Cristo. Oíse. Ve. Pero no entra. La tierra de Canaán. Sin fe. En el Evangelio. No hay salvación. No entra. En el. Reino. De Dios. ¿Por qué? Re. Cancelo. Por eso nosotros mientras estamos aquí en la tierra. Tenemos esa misión de rescatar. Muchos que están con su ignorancia. Y rebeliones. Aún conoce. Y rechaza. Pero están vivos. Significa aún Dios lo ama. Lo llama. ¿Quién tiene que ir? Con la llave del reino del Señor. Para rescatar usted y yo. Por eso la peña. La paz es de nuestra vida. Nuestro Dios. Nuestro Señor. Jesús Cristo es la peña. Él. Con todo amor y bondad. Él vino. Aún sabiendo nuestras rebeliones. Él fue golpeada. Murió. Para nuestra salvación. Amén. No debe existir. Golpean segunda vez. Pero el mundo entero sigue golpeando la segunda vez. Por su ignorancia. Por su inquietud. Pues en esto estamos nosotros en lucha. Para rescatar alma. ¿Verdad? Suficiente. La peña golpeada una vez. Muerta una vez. No se salvo ya. Solo por fe. No. Amén. En esto estamos y tengo que comparar. Sí. Voy hasta aquí. Vamos a orar. Señor, muchas gracias.